29 de marzo de 2023, saliendo del albergue de Laza, hoy la tapa Laza-Xunqueira-Dambía, unos 33 kilómetros. Vamos a Protección Civil a entregar la llave. Vamos a dejar la llave en el buzón. El bar-restaurante que hay en la carretera abre a las 7. Vamos a desayunar. Son las 7 y 20. 10 grados. Salimos del bar, que me ha puesto una tostada con vinagre, creyendo que era aceite. Y yo me lo tomo pensando que el tomate era muy agrio. El primer pueblo por el que pasamos, Sautelo Verde, a unos 3 kilómetros y algo. Río Támeca. Este arcén lo han arreglado recientemente y está muy bien, porque el tramo este por carretera es un poco peligroso. Dejamos la carretera y cogemos por este camino a la izquierda. Por Sautelo Verde. Por Sautelo Verde. A Tamizela, a Tamizela, por este camino, que es aquí a la derecha. Nicanor nos indica el camino a seguir Qué bonito es Galicia Ese pueblo es Ocastro Entrando en Tamicelas Capilla de la Asunción Para arriba ya Alberguería a 5 kilómetros Casi toda cuesta arriba Camino complicado Ahora un breve descanso Pero corto Esto ya llevamos andado en el día de hoy Ahí abajo Tamicelas El amigo Juan Con su Cruz de Santiago La subida a veces se hace interminable Parece que ibas llegando arriba y ala Otra cuesta Se acabó la cuesta Ahora por la OU113 hasta alberguería Arcen preparado para los peregrinos Como en la salida de Laza Alberguería Del concello de Laza Ahí enfrente el rincón del peregrino De Luis Albergue de peregrinos El albergue de las vieiras Acaba de decir El chico que lleva el bar Que ya Luis Lo ha dejado Saliendo del rincón del peregrino La plaza del rollo Saliendo de alberguería 7 kilómetros Para el bilardo barrio Milardo barrio a 4 kilómetros y medio Dejamos la OU113 Ya se ve bilardo barrio Ahí está el bilardo barrio Hoy hemos descansado en el albergue de Laza Tres peregrinos Uno en bicicleta Que viene de Sevilla Ayer hizo desde Granja de Moreluela Hasta Laza Y Juan y yo Poco más de 2 kilómetros Para el bilardo barrio Ahí un descansito Sí señor A Santiago voy Miguel Aquí estamos cerca de tu pueblo Sarreaus Pilar de barrio Después de reponer fuerzas En Mesón Manuel Continúo la marcha Iglesia de San Pedro Fiz Saliendo de Vilar de Barrio La próxima población A 3 kilómetros Vilar de Gomareite Hacia Vilar de Gomareite Y Bóveda Iglesia Parroquial de Santa María De Bóveda De Vilar de Barrio Buenas flechas Vilar de Gomareite Hay que tener cuidado Por esta zona Que hay Cambios De 90 grados Unos 4 kilómetros Para Bobadela A Vinta Terrenos No habituales En Gáliz Estamos en Bobadela A Vinta Muchas gracias Próxima población Cima de Vila A 2 kilómetros 200 Esto es padroso Cima de Vila Ahí venimos Colmenas Camino Mozarabe Cima de Vila Quintela Camino muy bonito Cerca ya de Xunqueira Cerca ya de Xunqueira A 2 kilómetros Y medio Un kilómetro y medio Para llegar a Xunqueira Por aquí Albergue de Peregrinos Albergue de Peregrinos Aquí Descanso hoy Hay Sonido Descanso hoy A A Su Dos Vila Vila